Me tapando ya la bolsa Siendo ignorante, hoy matas a un trabajador Y ese flor hambre, que tropezó y no cayó Pedía un trabajo, él lo robó, él lo mató Asesinato, no existe otra explicación Fui a tu sangre, tenía tu admisión ¿Te crees alguien? ¿Te crees que eres tío? La policía, aprovechó la situación Muertos de hambre, no están así por vocación Ganan dos pesos, pero eso nunca le importó Ser vigilante, es son detrás para ladrar Fui a tu sangre, tenía tu admisión ¿Te crees alguien? ¿Te crees que eres tío? Imagínense 500 hordas de heavy metal Haciendo un círculo acá Se van a matar todos Bueno, ustedes hagan, no sé, medio metro Ahí, y al grito de este grito Entran todos en combate al Pogo San Miguel ¡ORCA! ¡Gracias! 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 ¡Siempre ignorante! Hoy matas a un trabajador ¡Gracias! Que sufrió el hambre, que entró un beso y no cayó Pedí un trabajo, él lo robó, él lo mató Asesinato, no existe otra explicación Fui a tu sangre, te guía tu ambición Te crees alguien, te crees que eres Dios Fui a tu sangre, te guía tu ambición Te crees alguien, te crees que eres Dios Fui a tu sangre, te guía tu sangre, te guía tu sangre